Vamos a marcar todas las palmas ahí arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 Por favor ¡Que viva la paz! Fuerte, una vez más ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Ay, ay, ay, la paz! ¡A ver, comestos! ¡Venga, venga! ¡A ver, comestos! Es cadenas de la esclavitud La descendida nadie la podrá apagar Desde el Churteago marca Desde mi la paz A la penita morena Su grito de libertad La estrella del altiplano De los andes, corazón Toma de tiranos Cuna de la libertad Doscientos años son De tu liberación Te bendijo del sol, Chucuta soy Llegué y dame una paz donde te conocí Con mi cabeza, no lo pasé en mi paz Fue tu sangre milenaria que hasta te emancipó El callo de Murillo, de Murillo su dolor Nunca olvidé tus canes, donde yo te yo conocí Cuando muy enamorados bailamos en gran poder 200 años de tu liberación Rebelde hijo del sol, Chucuta soy Que viva la paz donde te conocí Con mi cabeza, no lo pasé en mi paz 200 años son de tu liberación Rebelde hijo del sol, Chucuta soy Que viva la paz donde te conocí Con mi cabeza, bella flor, paseñita Arriba la espada, no lo pasé 200 años son de tu liberación Rebelde hijo del sol, Chucuta soy Que viva la paz donde te conocí Chucuta libre soy Viva la paz, viva la paz, viva la paz Viva la paz, viva la paz ¡Quieres esos aplausos! ¡Dónde estamos los chucutas! ¡Arriba, arriba! ¡Así me gusta!